Que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero invitar a que podamos por un momento recoger nuestras mentes, nuestros corazones y así tener a bien un espacio para adorar y bendecir a aquel que nos ha dado el regalo de la vida y que nos permite el espacio de esta experiencia especial para nuestras iglesias aquí representadas en esta mañana. Así en pie les invito a entonar el cántico basado en el Salmo 138, los versos 4, 5 y 6 donde declara que todo alaba al Señor, aún los reyes de la tierra alaban al Señor porque es aquel que tiene siempre de nosotros misericordia. Y alabarán con Dios a todos los reyes, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Dios. Porque la gloria de Dios es grande, porque Dios es exceso en sus caminos, 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 y les invito a que permanezcan en pie, que Dios es exceso en sus caminos. Buenos días y gracias a la hermana, especialmente por ese cántico en el cual nos exhorta a estar en armonía. Quiero reconocer la presencia de varios líderes religiosos de nuestro concilio de Iglesia de Puerto Rico, que es un concilio que fue fundado en 1905, por lo tanto tenemos 107 años de historia dentro de este pueblo, lo cual no es sencillo decirlo, porque a veces piensas que uno dice que tiene 107 años, no, no, el concilio es el que tiene 107 años de historia dentro de este pueblo. Reconozco y agradezco al reverendo Esteban González Doble, el que nos haya facilitado el Centro Cristiano para celebrar esta actividad. Reconozco la presencia del reverendo Rafael Moreno, de la Iglesia Metodista, al reverendo Roberto Diepa, de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, al reverendo Héctor Pérez, de la Iglesia de los Hermanos en Puerto Rico, que está conozco también Dimas David, representando a la Iglesia Episcopal puertorriqueña, y también quiero reconocer la presencia del secretario ejecutivo del Previterio de San Juan, de la Iglesia Previteriana en Puerto Rico, Club Alberto Negrón, quien está por ahí, si está ahí, y lo cual agradecemos su presencia, pero especialmente agradecemos la presencia de los líderes de nuestras congregaciones y entidades, las cuales son la importancia de estar en esta mañana aquí, especialmente a pastores, pastoras, laicos y laicas que vienen a poder escuchar directamente a los candidatos las propuestas que ellos tienen, para nosotros en respuesta a nuestra agenda mínima de trabajo que hoy hemos titulado Tiempo Nuevo. Saludo también a los candidatos que hayan llegado, para que estén con nosotros y nosotras en esta mañana, acompañados, imagino que con algunos ayudantes también que son candidatos, o quizás ayudantes del programa. Entonces, bienvenido y bienvenida a esta su casa. Un saludo a todas las personas que han acudido a esta actividad, en especial a autoridades gubernamentales, religiosas y comunitarias. Hoy es un día especial para todas las personas que estamos aquí. Es el día que Dios escogió para reunirnos como una comunidad, como una congregación y parte de un pueblo que vive en esperanza, porque no perdemos la esperanza de que podemos construir un Puerto Rico mejor, feliz, con un futuro como pueblo. Con usted, Rebendo, Manuel Luis Rivera. Muchas gracias, señor obispo. Y en esta hora también queremos reconocer a algunos, y a algunas representantes de la sociedad civil, que también nos acompañan, conjuntamente con los líderes de las denominaciones, de las iglesias, congregaciones, líderes laicos y laicas. Me parece haber visto a la hermana de las Ales, de la mesa de diálogo energético. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y así como a otros y a otras, que quizás en este momento se me escapa de la vista, pero que ciertamente hay presencia de algunos líderes y algunas líderes de la sociedad civil, movimientos y personas interesadas en el bien común de nuestro pueblo. Queremos también darles las gracias a los hermanos y hermanas de la prensa, que se han dado cita en esta mañana. Gracias por la cobertura, gracias por la apertura a reportar todo lo que acontecerá en esta mañana. Y ciertamente, pues estamos aquí en obediencia evangélica. Y ciertamente estamos aquí en un proceso que hemos querido iniciar, comprometidos y comprometidas con el bienestar de nuestro pueblo. Una vez más, comparecemos ante nuestro pueblo cristiano, católico, reformado, protestante, evangélico, así como frente a nuestro amado pueblo puertorriqueño como concilio de iglesia de Puerto Rico. Esta comparecencia tiene larga data. Se remonta al siglo XIX, cuando la tradición anglicana testificaba de su devoción y compromiso de fe y vida en comunidad, en medio de una monarquía española que a veces toleraba y a veces impedía el ejercicio de su fe. Se remonta al siglo XX, con la llegada de los misioneros y misioneras a Terruño Borincano, luego de la invasión estadounidense de 1898. Nuestros templos han sido testigos de la formación de colectividades políticas y sociales. Nuestros laicos y laicas han alimentado y testificado en diversas instancias el quehacer social, económico, cultural y político de nuestro país. Nos enorgullece afirmar que pertenecemos a una tradición que desde el arribo de las familias misioneras a principios del siglo XX y aún antes, hasta el día de hoy, la tradición cristiana en su vertiente ecuménica ha transitado caminos de obediencia evangélica, como muy bien nos dijera el reverendo Ángel Luis Gutiérrez, que en paz descanse, con claros impactos en la realidad social, económica y política en nuestro país. Hoy, siguiendo la tradición que nos llegaron líderes gigantes de la fe que en un momento sirvieron a este concilio, reverendo Sabelardo Díaz Morales, Benjamín Santana Jiménez, Florentino Santana Romano, Antonio Rivera Rodríguez, Ángel Luis Gutiérrez, Miriam Bisot Fernández, arquitecto Wilton Vicenti, hermana Carmen Pérez, reverendo Juan Figueroa Morales y reverendo Moisés Rosa Ramos, por solamente recordar unos pocos en este momento, desde ese testimonio, retomamos el diálogo con el Estado, con los poderes públicos que están llamados a servir a nuestro país, jurando defender los mejores intereses para el bien común en esta amada patria puertorriqueña. En ese sentido, desde el pensamiento cristiano, Dios muestra en la Escritura los ideales de una sociedad justa, sana y democrática, llamada en ocasiones el Reino de Dios, en otras la Nueva Jerusalén, y finalmente un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva. En la Biblia, vemos finalmente a Jesucristo predicando un nuevo modelo de sociedad humana, donde se vivirán los ideales de la equidad, la justicia, el respeto, la entrega y el sacrificio, como características normativas del Reino, donde no habrá más llanto ni dolor. Este carácter político de las Escrituras lleva al arzobispo surafricano Desmond Tutu a quejarse diciendo, y cito, cuando oigo a las personas cristianas decir que la Biblia no es un libro político, me pregunto, ¿qué libro estarán leyendo? Cabe aclarar que este concilio fue promotor principal del artículo 2, sección 3, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante la Convención Constituyente, y ante ella compareció el reverendo Miguel Limaldo, como secretario ejecutivo de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico, lo que hoy es el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, y esa cláusula dispone la completa separación de Iglesia y Estado. No pretendemos violentar el delicado balance que debe existir entre estas dos esferas, pero tampoco estamos dispuestos a negociar la voz profética y pastoral de la Iglesia en asuntos públicos. Por eso, hemos llamado a este diálogo, con la convicción de que podemos llegar a entendimientos que sirvan los propósitos de la paz, la justicia y la vida plena para nuestro pueblo. Desde el 3 de abril, escribimos una misiva, una carta a los candidatos a la gobernación aquí presentes o ausentes, según se da el caso, invitándoles al diálogo eclesial con los candidatos a la gobernación que nos ocupa en esta mañana. En dicha carta, cursamos el documento Tiempo Nuevo, una gesta mínima para la construcción de la fe y la esperanza en tiempos de crisis. Hicimos una invitación para que los candidatos analizaran dicho documento y se prepararan para este diálogo. El documento Tiempo Nuevo es un documento oficial del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, aprobado en su asamblea anual del 15 de octubre del año 2011, en la Iglesia Metodista del Buen Pastor, en Río Piedras, Puerto Rico. En el mismo se incluyen una serie de temas que preocupan a las iglesias representadas por sus delegados a dicha asamblea. A través de este documento, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico hizo y aún hace un llamado a los servidores y servidoras públicos aspirantes a posiciones electivas, a aportar en la construcción de una agenda mínima de país que contenga los siguientes elementos. Les pido si son tan amables que en el opúsculo que han recibido en esta mañana hagan referencia a esta parte del mismo donde están reseñados y de alguna manera editados o resumidos estos 10 principios de la agenda mínima que hemos sometido. Yo leeré los mismos en su versión original, que ciertamente es un poco más completa y abarcadora que la que tienen ustedes ahí en sus manos. En primer lugar tenemos un pacto de gestión social, económica y política que permita la concertación de soluciones estructurales a los problemas del país en un marco de diversidad, amplitud, diálogo y solidaridad fuera de líneas partidistas o sectarias. Este debe ser un pacto multi e intersectorial con el aporte de todas las ramas del saber y quehacer humano puertorriqueño necesarios para el mismo. Segundo valor. La aspiración a un nuevo modelo de desarrollo para Puerto Rico cónsono con la sostenibilidad de nuestro país. Tercer valor. El desarrollo de una economía de carácter solidario que promueva la agricultura y la soberanía alimentaria así como la gestión empresarial, endógena, cooperativa, asociativa y eclesiástica. Número cuatro. El reconocimiento al fracaso de las políticas de guerra contra las drogas así como un abordaje integral al problema de la drogadición y el narcotráfico que propulsa soluciones desde valores peronsalubristas buscando la medicalización y el control de las adicciones entre otras alternativas. El valor número cinco. El respeto a los derechos humanos así como a los derechos económicos, sociales y culturales en toda gestión de gobierno. El respeto al pluralismo religioso así como la defensa de la separación de iglesia y Estado. Número siete. La solución al problema del estatus político de Puerto Rico que contemple el seguimiento a las normas de derecho internacional sobre la libre autodeterminación de los pueblos. Ocho. La ampliación de oportunidades de desarrollo integral de y hacia la juventud. Nueve. La afirmación de los derechos de la ciudadanía de edad avanzada y el reconocimiento a su aporte a través de políticas que fomenten el diálogo y la gestión intergeneracional en el desarrollo pleno del país. Y número diez. El derecho del pueblo a la profundización de la democracia a través de mecanismos tales como los referentos revocatorios para la rama ejecutiva, legislativa y municipal. Entre años eleccionarios. La creación del legislador ciudadano que pueda concurrir a las asambleas legislativas y municipales de forma independiente a los partidos políticos. La promoción de legislación ciudadana que permita a la población presentar directamente proyectos de ley para ser discutidos y aprobados por la rama de gobierno concernientes y una política sostenida y cotidiana de rendición de cuentas a la ciudadanía. De esa manera, igual indicamos a los candidatos y a ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana que los objetivos de este diálogo son los siguientes. Conocer las posiciones de los candidatos sobre los contenidos de las propuestas planteadas en el documento de agenda mínima del Concilio de Iglesia de Puerto Rico. Ya ellos han tenido la oportunidad de examinar esa agenda mínima. Queremos escucharles a ellos en relación a qué piensan o cómo articularían una agenda mínima como la que hemos sometido. Número dos. Educar a nuestra perigresía en torno al testimonio de la Iglesia en el ámbito de los temas sociales, económicos y políticos. Número tres. Promover un diálogo con los partidos políticos en busca de consensos en pro del bien común. Y número cuatro. Abrir las puertas para la continuación de este y otros diálogos con los partidos políticos. Como ustedes notarán, el formato del diálogo será uno de panel en el cual los candidatos tendrán la oportunidad de escucharse mutuamente y de interactuar con la moderación y con la audiencia en torno a los temas que nos ocupan. Como ya indicáramos anteriormente, nuestro interés principal es poder escuchar a los candidatos expresarse en torno a los temas que el Concilio ha priorizado en su documento titulado Tiempo Nuevo. Aclaramos el hecho de que nuestro interés no es el que se entre a debatir las posiciones entre los candidatos, sino el promover el diálogo entre ustedes, señores candidatos, promover el diálogo entre ustedes y entre nosotros en relación a los temas que aquí se han incluido. Así que, ya estando en medio de este diálogo eclesial, saludamos a los candidatos que han dicho presente en esta hora. En primer lugar, queremos saludar por orden de llegar a servirme consta a mí, es decir, cuando los vi. Al doctor Enrique Vázquez Quintana, candidato a la gobernación por el movimiento Unión Soberanista. Gracias, doctor, por su presencia. El doctor anotó el compromiso en su calendario personal a mano y me lo enseñó en la cumbre social. Mire, aquí está, voy para el compromiso con el Concilio de Iglesias. Tengo que decirlo, doctor, porque me estuvo muy singular su confirmación a venir en esta mañana. Saludamos al licenciado Juan Dalmao, candidato del Partido Independentista Puerto Riqueno a la Gobernación. Muchas gracias, licenciado, y sabemos que siempre usted ha estado dispuesto a dialogar con las iglesias. En tercer lugar, quiero saludar al licenciado Alejandro García Padilla, candidato a la Gobernación por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Vamos a estar aquí, licenciado. Igual agradecemos su disposición a dialogar con este concilio, licenciado. Y queremos hacer lectura de una carta que recibimos recientemente de la oficina del señor Gobernador dirigida a este servidor. Dice, Reverendo Ángel Luis Rivera Agosto, secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico. Estimado Reverendo Rivera, el Honorable Luis G. Fortuño, gobernador, agradece su invitación al diálogo eclesial a celebrarse el jueves 14 de junio del año 2012. Lamentablemente, el gobernador no podrá compartir con ustedes en esta actividad, por lo que desea hacerle llegar sus excusas. Aunque tratamos de cumplir con esta invitación, no pudimos acomodar el horario revisado para la actividad, pues ya el gobernador tiene compromisos previos en su agenda para ese día. Teniendo en mente el compromiso del gobernador con la comunidad religiosa de Puerto Rico y según hablamos ayer, quisiéramos tener la oportunidad en un futuro cercano para que él pueda compartir con los miembros del Concilio. Estaré en comunicación en los próximos días para coordinar una nueva fecha. Cordialmente, Teruca Subirá, directora de programación y calendario con la firma de esta hermana. Nosotros aquí somos comunidad de fe y somos todos metodistas, bautistas, discípulos de Cristo, episcopales, luteranos y de otras tradiciones, ¿verdad?, que componen el Concilio de Iglesia de Puerto Rico. Sin embargo, no me podrán negar ustedes que todos y todas somos discípulos de Cristo. Amén. Y en ese sentido, y ahora pues hablo como ministro de la Iglesia de discípulos de Cristo, nosotros afirmamos la mesa abierta y esta mesa siempre estará abierta para el diálogo y ha estado abierta desde el primero de enero del año 2009 hasta el sol de hoy y seguirá abierta para el diálogo. El espacio del señor gobernador estará vacío y esperando a que él ocupe el lugar que le corresponde. Para la moderación en esta mañana presento al vicepresidente del Concilio de Iglesia de Puerto Rico, pastor general de la Iglesia Cristiana y discípulos de Cristo en Puerto Rico, revelando Esteban González Doble, quien estará moderando entonces esta siguiente parte. le pido a los candidatos a la gobernación por favor si son tan amables y puedan entonces ocupar los asientos que le corresponden. Hermanos y hermanas, que el señor les bendiga rica abundantemente. Muchas gracias por su presencia. Aplausos. 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 Reiteramos la palabra de bienvenida en la mañana de hoy a todos y a todas los aquí presentes que hacen del Centro Discípulos de Cristo su casa. Así que siéntanse en completa libertad a los miembros de la prensa. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos profundamente el que puedan estar compartiendo con nosotros en un evento singular. Pero de igual modo presentar y tomar un detalle para así hacerlo a las personas que comúnmente son los que realizan el trabajo que cada uno de estos candidatos representan. Porque detrás de ellos hay un equipo de trabajo y de personas que pasan inadvertidamente y a mí me interesaría que las personas que acompañan al licenciado Juan Dalmau estén en pie por favor y reciban también un aplauso de la audiencia. De igual modo los acompañantes del doctor Vázquez Quintana por favor y de igual modo y en tiempo igual los acompañantes del licenciado Alejandro García Padilla particularizando la presencia de su señora esposa Wilma Pastrana muy bienvenida y todo el séquero Bien tal y como indicara el secretario ejecutivo sobre la forma y la manera en que se estructuró este encuentro que a pesar de que recibíamos la insistencia interpretativa de que era un debate lo cierto es que no es un debate entre candidatos es un diálogo un diálogo que nos parece que es sumamente importante realizarlo en la forma en que ha sido diseñado porque si algo tiene que retomar nuestra tierra puertorriqueña es el diálogo y para lograrlo necesita modelaje necesita ejemplo ya está parece que bastante saturado de discurso nuestro pueblo quiere ver una acción concertada de encuentro donde todos como puertorriqueños y puertorriqueñas miremos de frente a nuestros desafíos y depositemos en esa mesa de diálogo nuestras contribuciones desprendidas para lograr las transformaciones y los cambios que todos aspiramos y deseamos cuando los organizadores del evento de los que soy parte estaban definiendo quién moderaría esta parte pues yo les voy a traer una imagen que yo sé que todos ustedes conocen ustedes saben que cuando nadie quiere asumir esa responsabilidad todos se paran en una fila y de inmediato dan un paso hacia atrás y el que queda al frente pues a ese le toca pues yo estaba texteando y todo el mundo dio un paso atrás y yo quedé en el medio quizás también lo hicieron pues porque como anfitrión esta es la parte más complicada porque yo quiero que ellos vean que yo tengo aquí dos carteloncitos uno dice cinco minutos y un minuto eso lo que implica es que disponíamos de acuerdo a la comunicación oficial de una exposición una exposición preliminar de diez minutos que vamos a manejarla hasta doce o trece minutos en virtud de que podemos hacer una redistribución de ese tiempo y como bien informara el compañero Ángel Luis Rivera Agosto este turno inicial o esta primera exposición va a representar su conceptualización su reacción su planteamiento su respuesta su análisis su introspección todo lo que ha significado el encuentro de ellos con el documento suministrado y desde esa perspectiva pues todos los que estamos aquí presentes vamos a tener la oportunidad de escuchar de sus propios labios el resultado de su perfección con relación a la agenda mínima que como concilio de iglesias le hemos presentado así que quisiéramos escuchar en primer lugar al doctor Enrique Vázquez Quintana representante y candidato a la gobernación del movimiento Unión Soberanista para que él se ubique aquí en el podio y esta primera expresión pueda hacerla desde aquí y compartir con todos nosotros su reflexión Buenos días a todos amigos y amigas del Consejo de Iglesias de Puerto Rico para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes para compartir los pensamientos sobre el programa de MUS y siguiendo quiero también dar un saludo a los candidatos a la gobernación por nosotros dos partidos y el licenciado Alejandro Zapadilla por el Partido Popular Democrático que nos acompaña obviamente aquí en la mañana siguiendo la invitación en el formato de la conferencia yo les voy a hablar de la agenda mínima del MUS siguiendo la invitación que nos hiciera y la agenda mínima del MUS es un plan de reorganización nacional de Puerto Rico el MUS es una organización joven organización política con una visión de construir un nuevo país el MUS ofrece un gobierno honesto y participativo el MUS propone el desfinde la separación de la administración pública del partidismo político ocurrido al presente transformaremos el gobierno de abajo hacia arriba para que se atienda la queja ciudadana y se ofrezca trato igual al ciudadano al empresario e inversionista tanto local como de extranjero mediante la transparencia y honestidad en la gestión pública el MUS propone un plan de desarrollo sostenible que no dependerá exclusivamente de fuentes extranjeras reduciremos los gastos de los contratos superfluos de publicidad asesores y consultorías innecesarias que no se traducen en beneficio para los ciudadanos esto nos va a proveer una economía de entre 750 a mil millones de dólares ese dinero se colocaría donde realmente hace falta en la educación en la salud en la seguridad pública en el departamento de la familia para que se atiendan las necesidades básicas de la sociedad estos ahorros también se aplicarían para recuperar los 200 mil empleos perdidos en los últimos 10 años nosotros impondremos el 4% a las corporaciones foráneas vamos a reducir el RIVU gradualmente de 7 a 5.5 no lo podemos bajar de ahí porque eso atiende 1.5 en los municipios y otro por ciento para los bonistas y el fondo COFINA que es corporación de fondos de interés apremiante y de ser necesario revaluaríamos la economía otra vez para ver si impotamos el IVA como impuesto adicional atacaremos el hurto de energía se revaluarán los subsidios que se ofrecen a municipios y otras entidades y esto también atacaríamos el rojo de energía eléctrica y nos ahorraría cuatrocientos o quinientos millones de dólares se establecerán controles para que los municipios ahorren energía porque ahora mismo se les da energía a los municipios porque la energía eléctrica tiene allí edificios y otras facilidades que no pagan contribuciones pero se da energía y la usan indiscriminadamente no apagan las luces nunca o sea que tienen un cheque en blanco para gastar energía sin ninguna responsabilidad nosotros echaremos otra alternativa de energía sostenible y limpia como la hidroeléctrica las placas fotovoltaicas los molinos de viento para reducir el costo de energía establecer estableceremos el modelo de banca comunitaria y las cooperativas para la reinversión y creación de microempresas y pequeños negocios facilitando la creación de empleos las cooperativas de Puerto Rico son multimillonarias pero no invierten no toman riesgo y eso hay que estimular como la hacemos que inviertan presten a empresarios de Puerto Rico para crear empleos se hará cumplir la ley preferencia del gobierno y se aumentará a 20% eso es que los productos de Puerto Rico muchas veces no se consumen en las escuelas ni en los lugares pero estos días en una actividad se me acerca un mueblero que produce escritorio para Puerto Rico y me dice que el gobierno lo compra de otros países y no compra lo que se produce aquí eso es insólito yo no consigo que se ocurra aquella preferencia lo que se produce en Puerto Rico nosotros debemos reducir la brecha de la desigualdad económica ustedes saben que esa brecha viene de Estados Unidos desde el presidente Reagan y adelante la brecha entre los que tienen los pobres y los ricos se ha ido expandiendo en vez de cerrarse de alguna forma a través de educación y empleo y todo el esfuerzo de Puerto Rico tenemos que dejar esa brecha de desigualdad que existe en el sector salud queremos un pueblo saludable y productivo que trabaje y genere ingresos y economía para Puerto Rico nosotros proponemos el seguro universal con el pagador único el pagador único sería el gobierno ese es un plan que existe en Canadá y en otros países europeos que ha funcionado excelentemente habrá una junta de seguro nacional con representación de todos los proveedores del sistema de salud de los médicos de los hospitales enfermeras tecnólogos laboratorios esa junta va a definir lo que es la cubierta básica del seguro de salud de Puerto Rico van a fijar las tarifas los honorarios que se van a pagar los hospitales a los médicos laboratorios y ahí tiene una participación ciudadana extraordinaria desde el origen vamos a usar los centros médicos académicos que son las cuatro universidades que hay en Puerto Rico en distintos áreas geográficas estas universidades recibirían los pacientes de las reformas de salud del pueblo de Puerto Rico en preferencia a que se fueran a otros lugares eso nos va a permitir actualmente crear nuevos programas de educación de residentes médicos para que se quede en Puerto Rico un problema que tenemos en Puerto Rico es la falta de médicos usted va a un endocrinólogo y las citas son seis o ocho meses para el frente eso es intolerable eso hay que tratar de resolverlo le daremos la más alta prioridad a la educación a todos los niveles hay que descentralizar el departamento de educación ese departamento es el más grande de Puerto Rico el de presupuestos más grande 3.5 millones de dólares es un monstruo de administrar hay que descentralizarlo posiblemente en varias regiones hay que darle participación comunitaria en la administración de las escuelas hay que aumentar los días lectivos el horario educativo y hay que insertar cursos de educación en salud deportes moral ética música y otros y hay que despolitizar el proceso de nombramiento y ascensos estimularemos la agricultura en Puerto Rico nos quedan 750 mil cuerdas de terreno cultivable debemos aumentar la producción alimentaria que está en 15% nada más llevarla por lo menos a 40% en los próximos 4 años crearemos el plan de uso de terrenos fíjense es inconcebible que los partidos que están enterados en el poder por 50 años tienen un plan de uso de terrenos y se sigue utilizando las áreas cultivables para sembrar cemento organizaciones hoteles y cosas que se pueden construir en otro lugar el problema del crimen debe atender el problema de trasiego de drogas y los crímenes pasionales esos son los dos gendones grandes de la criminalidad en Puerto Rico nosotros proponemos la medicación de las drogas despenalizar el uso de drogas tratar al adicto como un enfermo no como un criminal eliminar el concepto de mano dura contra el crimen y nosotros vamos a introducir lo que se llama normalización de la sociedad son conceptos como la comunidad nos ayuda a nosotros el gobierno a que uno o dos por ciento de los que delinquen que son poquitos me molestan asaltan y matan al 98 o 99 por ciento de la población eso hay que resolverlo pero la comunidad en pleno junto con el gobierno y aquí acabamos la aportación y la ayuda de la comunidad y vamos a integrar las comunidades para que nos ayuden eso reduciremos el número de confinados en las cárceles en Puerto Rico se gasta 4.500 pesos estudiantes y 40.000 por preso esa razón es cambiarla mientras menos presos tengamos más dinero va a sobrar para invertir en la educación propiamente entonces los números son igualitos 7.500 por preso y 48.000 por preso y 7.800 por estudiante allá también tiene el número al revés eso hay que cambiarlo y poner el dinero en la escuela ahí poder tener psicólogos trabajadores sociales que visiten a la familia del nene cuando el nene falta en la escuela hay que averiguar con qué falta está enfermo estamos en los tipos de actividad que no conduce la educación y acabaremos reduciremos la dirección escolar que es una de las cosas que incide también en el crimen a largo plazo enfatizaremos la prevención de los crímenes pasionales por medio de la educación en la escuela la esposa o sus cónyuges no es la propuesta que la suya como una bicicleta el carro la casa eso compañera de documento pero si se dan de creer no tiene que matarla eso es que educarlo en las escuelas se puede con los adultos pero los adultos ya tienen el cerebro montado y el esperado y es difícil que cambie por eso ven con los crímenes pasionales que como dijo Sigmund Freud todos los problemas de los humanos se ejercen al sexo evidentemente es verdad porque usted ve que todos los crímenes están relacionados con el sexo el gobierno debe proveer los recursos educativos para que se eduque al máximo cualquier estudiante un joven sea de residencial público clase media o alta para que se desarrolle la máxima capacidad intelectual que trajo con creencia de sus padres la persona de mayor edad hay que comenzar a corregir el déficit de los grandes retiros que están en tierra y también reducir el costo de la medicina a través de PIA Pharmaceutical Industry Association o compra de volumen de grandes medicamentos nosotros promovemos la equidad de género la participación equitativa de las mujeres y hombres en todas las actividades públicas y privadas en todos los lugares y conocer los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos y evitar el crimen por género que tanto agobia y los crímenes de odio que existen en Puerto Rico respetaremos la separación de iglesia y Estado obviamente promoveremos el diálogo con todos los grupos religiosos como estamos haciendo aquí ahora y la participación de los religiosos porque los religiosos al igual que las comunidades identifican los problemas y traen las soluciones y los políticos tienen que hacerle caso y implantar las recomendaciones que hagan los grupos comunitarios y religiosos en estatus promovemos la asamblea de construcción de estatus no los previsitos pero vamos a hacerle de estatus ahora vamos a otras dos preguntas previsitarias que no van a redundar en nada el MUS promueve la asamblea constitucional de estatus para definir las tres opciones de acuerdo a la ONU 1541 y que el pueblo de Puerto Rico decida cuál de esas tres quiere tenemos el proyecto de ejevocación de oficiales electos o designados que los otros dos partidos no quieren aceptar nosotros sí que tenemos vamos a intentar ese proyecto y nosotros tenemos la legislatura unicameral y luego el legislador ciudadano que es lo que votó el pueblo de Puerto Rico en el junio del 2005 la unicameralidad en la ley de esos casos y esto también nos va a producir más ahorros que lo vamos a colocar donde hace falta salud, educación, seguridad pública tendremos un banco de asesores en la legislatura no que cada legislador tenga cuatro o cinco asesores es una pérdida de dinero y de recursos y promovemos la legislación ciudadana con la soberanía para el pueblo de Puerto Rico que es lo que busca el MUS definir una de las opciones de la colonizadora Puerto Rico va a poder desarrollarse económicamente intelectualmente culturalmente a todos niveles e insertarse en la globalización yo creo que el MUS no es un partido más el MUS es un movimiento para que el pueblo sea el que gobierne y rija sus destinos yo creo que la agenda ciudadana del Concilio Iglesias de Puerto Rico tiene una gran tangencia con el programa de gobierno del movimiento Unión Soberanista yo creo que seguiremos dialogando y estamos abiertos para que el talento está más adelante así que muchas gracias Agradecemos al doctor Vázquez Quintana esta primera intervención y dejamos en este momento al licenciado Juan Dalmau candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño con nosotros saludos a todos buenos días buenos días a los miembros del concilio a los invitados a los candidatos a la gobernación como dijo el reverendo Rivera los que están presentes y los que no están se no sea el caso en particular quiero dar un saludo a la esposa del licenciado gracias a Padilla que se encuentra también con nosotros y tuve hoy la ventaja que me toca hablar antes que Alejandro porque Alejandro tiene la costumbre de cuando participamos en un foro conjunto decir que estudiamos más o menos contemporáneo pero está el dato equivocado de que es menor que yo no es cierto mayor yo admito que me veo mayor que él pero es que yo he pasado más mal rato así que nada saludos a todos y un poco comienzo en esta nota porque es un foro que estimula el diálogo civilizado entre personas que podemos tener discrepancias y que podemos tener divergencias de criterios en cuanto a los problemas que enfrenta Puerto Rico y cuáles son sus soluciones pero que realmente de fondo no le deseamos mal al país por eso veían un poco un intercambio informal de muerte del licenciado de este servidor aunque yo estoy consciente que él está muy equivocado pero pero la realidad es que nos une un deseo a todos nosotros doctoros de Quintana al licenciado de este servidor y estoy seguro que hay gobernador que no se encuentra aquí de tratar de hacer lo más que se puede hacer por este pueblo desde nuestras diversas perspectivas en particular estamos en un momento de crisis muy profundo seis años de recesión económica la criminalidad rampante el país dado es más inseguro tener que ver en los titulares las noticias como un padre le disparo a una hija porque no lo respeta estamos hablando ya de la desvalorización incluso de lo que es el núcleo familiar y pienso que ante esa crisis económica esa crisis de valores esa crisis que nos toca a todos cada cual tiene que asumir sus responsabilidades obviamente el concilio asume la suya los que nos exponemos al extraordinario del electorado y aspiramos a dirigir los destinos de Puerto Rico pues asumimos la nuestra pero no son incompatibles yo leí el proyecto de una agenda mínima para el país y yo podría escribir el documento de su totalidad estamos hablando por ejemplo de un pacto social en donde desarrollemos económicamente a Puerto Rico y sus aspectos en términos de más convivencia comunitaria yo creo que desde esa perspectiva debemos también partir de un pacto político un pacto político me refiero entre los que aspiramos a dirigir los destinos de Puerto Rico yo estoy seguro que así como dije al inicio que existen discrepancias entre las visiones que podemos tener los candidatos a la gobernación de los distintos partidos estoy también seguro que hay coincidencias y yo sé que miembros del concilio participaron recientemente de lo que fue una presentación de la agenda ciudadana que eran propuestas de diversos sectores sobre los problemas de Puerto Rico y si uno examina el documento estoy seguro que todos los candidatos podríamos llegar a un pacto político en donde muchos de esos elementos estemos dispuestos el que gane articular esas propuestas específicas y los que no ganen que no asuman una actitud de torpedear o de obstaculizar ese esfuerzo y yo creo que eso es un pacto político importante que tenemos que alcanzar los candidatos a la gobernación y obviamente este tipo de foros lo estimula además de ese pacto social que permite un desarrollo para Puerto Rico yo creo que hay que también balancear como también plantea el documento lo que son las grandes desigualdades en términos contributivos que existen actualmente yo he propuesto en mi programa de gobierno que hay que eliminar el IBI el IBI recauda a mil cien millones de dólares ha sido un fracaso en términos de recauda el pequeño comerciante lo tienen como un recaudador de hacienda y francamente el 48% de los comercios no lo reportan lo cobran pero no lo reportan y por lo tanto yo lo que creo es que hay que alterar lo que son las fuentes de recaudo de Puerto Rico en donde a unas corporaciones extranjeras que están ubicadas aquí y que sacan en ganancias de Puerto Rico 35 mil millones de dólares y pagan en promedio 2% en contribuciones y digo en promedio porque algunas pagan cero pues yo creo que eso es una política fiscal desinvuelta yo creo que esas corporaciones hay que imponerle una contribución no confiscatoria no penalizante que sea competitiva por lo que son los mercados mundial pero que permita un recaudo adicional de más de 3 mil millones de dólares para no solo garantizar el pago de la deuda que garantiza el IMI pero además para tener unos recaudos adicionales que se inyecta la economía de Puerto Rico uno de los graves errores por ejemplo que cometió el gobierno actual y no lo digo como una crítica directa a la persona pero que hay que verlo en el contexto de una recesión económica despedir miles de empleados públicos en medio de una recesión es menos dinero en la calle que no se puede inyectar para la compra de productos y servicios así que un poco esa política de que a falta de sombrero corta cabeza no aplica en términos sociales y económicos en el país y yo creo que al gobierno si le faltaba recaudo para cuadrar cajas pero no podía hacer corta de cabeza porque eso tiene un impacto social muy grave ese desde el aspecto del desarrollo económico creo que en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque fracasado para combatir la drogadicción en Puerto Rico yo creo que eso probablemente es un elemento común que tenemos los candidatos a la gobernación porque he escuchado en diversos niveles ¿verdad? que debe adoptarse un enfoque saludista yo creo que en ese aspecto nosotros estamos muy atrasados la criminalización de personas que lo que tienen es un problema de adicción que es un problema clínico médico que debería atenderse por profesionales de la salud lo que está haciendo es que lleva a esas personas a la cárcel y de la cárcel salen con títulos de doctorado de crimen no solo que además en los costos que le conlleva para las multas por hacinamiento por reo así que yo creo que hay que adoptar un enfoque distinto y en eso coincido también con la agenda del país en el tema de la autodeterminación mi partido es un partido que crece en la autodeterminación de Puerto Rico un partido independentista y por lo tanto ese principio de defensa de lo que debe ser el derecho de nuestro pueblo a decidir de acuerdo a los mecanismos que tengamos a nuestro alcance es un criterio en donde nosotros lo valorizamos como cuestión de hechos este domingo yo salgo de viaje para comparecer al comité de descolonización de Naciones Unidas precisamente en donde se reconoce ese derecho del pueblo puertorriqueño en su libre determinación y además obviamente en el caso de lo que es un derecho fundamental y natural reconocido por el derecho internacional el derecho a su independencia así que es un trabajo que este partido ha realizado continuamente y que constituimos también con la agenda del país planteada por ustedes creo además en la separación de iglesias y estados eso no significa que las iglesias no tienen un rol social y político importante lo había mencionado el reverendo el que diga que la biblia no es un documento político no sabe que documento está leyendo pero en ese aspecto creo que no deben estar las iglesias sujetas a lo que son los vaiveres de cambios de gobierno y a lo que es la oficialización gubernamental de la religión cuidado verdad porque hemos visto cierta tendencia a la oficialización de lo que un gobierno de turno puede pensar es la valorización de la sociedad de acuerdo a una denominación y eso si violenta el principio fundamental de iglesia de estado para que no se violente eso hay que fortalecer los organismos que representan la multiplicidad de los sectores religiosos en Puerto Rico por ejemplo escuché recientemente que el gobierno actual para no personalizarlo pero el gobierno actual empieza a crear unas oficinas de capellanes en los cuarteles de la policía no se si han escuchado eso se ha dado y quien va a decidir a quien se le pida la certificación de capellanes el gobierno o una oficina en foraleza eso no debería estar en manos del gobierno no debería estar en manos por ejemplo usted el concilio de las distintas denominaciones religiosas así que así es ese es el problema por eso el precio de la libertad es de eterna violencia y por lo tanto ustedes tienen un rol que yo comparto de proteger ese principio fundamental de separación de iglesia y estado y además creo en el fortalecimiento de lo que son las organizaciones de base las organizaciones sin fines de lucro que muchos de ustedes representan que hacen una labor social invaluable y que por alguna razón en ocasiones el gobierno yo sé cuál es la razón los ve como competencia y entonces no realizan los pagos a tiempo de los servicios brindados cae en el tema de la democratización el impedimento para poder realizar su labor social y se debe a que al gobierno le encantaría y de nuevo en esto estoy hablando del gobierno en términos institucionales le encantaría tener el control de un paternalismo gubernamental en donde la dependencia sea en el gobierno y que no sea el fortalecimiento autónomo de las organizaciones de base así que en ese aspecto yo creo que la efectividad de esos organismos de base debe estar dirigido a fortalecer su autonomía frente al gobierno no sin recibir la asistencia necesaria al contrario con un nivel de solidaridad por parte gubernamental porque es una labor que complementa la labor en donde las manos del gobierno no llegan y en ese aspecto pues me parece que es algo de lo que también se ha fallado finalmente yo pienso que como les dije al inicio si Puerto Rico está en un momento de crisis un momento difícil un momento cuyo ambiente puede generar una tentación ya sea para la desesperanza para el cinismo para la apatía pero creo que uno de los elementos fundamentales y clave para que un país echece adelante es su fe es no perder la esperanza y en ese sentido creo que nosotros los puertorriqueños debemos guiarnos del evangelio de Sanlúcar de la pesca milagrosa en donde cuando Jesús va donde los pescadores y le dice lances de supedes nuevamente le dice maestro hemos estado pescando toda la noche ya no podemos continuar estamos cansados pero si usted lo ordena lo haremos y entonces volvieron a echar las redes y las sacaron llenas de pesas y esa enseñanza no la podemos perder porque esa es nuestra vocación la de los políticos desde una perspectiva la de ustedes dentro de lo que es su obligación de fe pero ciertamente uno no puede rendirse ni al cansancio ni al desánimo tenemos que seguir tirando las redes porque como nos enseñó José Martí vale mucho más y es más útil para la patria un alma que se rezca la sombra y que se avergüenza que caracolgar y levantar el polvo y aquí no venimos ni a caracolgar ni a levantar el polvo muchas gracias agradecemos a licenciado de Juan Dalmao por esta expresión que hasta el momento hemos visto la sintonía que existe entre las propuestas y los planteamientos yo creo que que se va definiendo una línea conceptual que demarca que estamos claros en lo que como país tenemos que ir haciendo así que vamos a continuar en ese proceso reflexivo y en esta ocasión recibimos al licenciado Alejandro García Padilla candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático muchas gracias pastores muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí y le agradezco mucho a Juan y al doctor el Vázquez Quintana por permitirme compartir en este en este de venir de ideas agradezco particularmente a Juan que diga que se ve mayor que yo eso no me hace sentirme tan mal por mis canas que abundan bastante más que en su caso pero si pueden notar que hay una amistad de muchos años y continúo ahora independientemente de que participamos por mucho tiempo en partidos políticos distintos desde que estábamos en la IUP y desde que somos candidatos a la misma posición como ahora como cabezas de esos partidos eso es posible y menos en la iglesia menos antepastores reverendos y obispos voy yo a mentir es verdad yo soy mayor que yo la diferencia social nos invita a que tengamos reuniones como esta y que conversemos como lo estamos haciendo ahora para que podamos tener un proyecto de país para que podamos llevar a Puerto Rico por un nuevo camino para que el país pueda tener una nueva esperanza y para que la gente entienda que es la razón de ser del gobierno muy lamentablemente aquí como en todas las sociedades las diferencias políticas marcan mucho más las guerras y las divisiones de los países que cualquier otra diferencia miren las mujeres góznias estaban en contra de las mujeres serias el hecho del género estaba muy sometido a la dificultad política que había entre ambos pueblos de hecho el mero hecho de ser del mismo pueblo tampoco va sobre las diferencias políticas un gran amigo hermano mío que está aquí hoy Calixto negro colaborador incansable del PIB y del Juan es de mi pueblo somos de Juan con los dos pero hay una diferencia política que supera incluso ese vínculo que ambos llevamos muy sólidamente y a mucho orgullo de ser de Juan y lo vemos también en los credos de la fe vemos cuando empiezan a chocar por mera politiquería algunos dirigentes de comunidades de fe olvidando que están sometidos a un deber superior siendo dirigentes de comunidades de fe cuando se empieza a utilizar la fe para adelantar causas políticas nosotros estamos todos llamados a derrumbar esas paredes políticas que nos dividen a reunificar al país los problemas que tenemos los vivimos todos el crimen que está en su peor momento en la historia de Puerto Rico ataca a populares a pipiolos a del movimiento unión soberanista a PNP igual que a católicos a pertenecientes a las iglesias del concilio a los pertenecientes a la iglesia de la frape al concilio de la frape o a los judíos o a los musulmanes que viven entre nosotros nos ataca a todos y como es un problema de todos como es un problema de país tenemos que resolverlo y atendernos juntos juntos y voy a pasar por la puerta que abrió Juan hace un minuto era un problema político el que había entre Judea y Samaria era un problema político pero fue ese pozo al que fue a beber agua Jesús igual Pablo se enfrentó a la disyuntiva de si había que convertir solo a los judíos o si había que ir a los gentiles ese era otro problema político pero el cristianismo decidió romper con esas barreras decidió romperlas igual que Jesús fue a pedirle agua a los samaritanos Pablo fue a predicarle a los gentiles cada partido ha hecho su propuesta nosotros en el partido popular hemos presentado un plan anticrimen moderno innovador que tiene mecanismos eficientes de intervención de prevención y de rehabilitación de rehabilitación todos hemos coincidido de hecho como senador presenté un proyecto de ley proyecto del senado 890 que tiene el endoso de prácticamente todo el senado y aún así no lo quieren aprobar para medicar a los adictos para tratar a los adictos como lo que son enfermos y darle medicamentos en ese proyecto que ustedes plantean de agenda mínima parten de una premisa real pero que no ha sido justamente valorizada que es la aportación que hacen las comunidades que ustedes representan a la vida social del país el Estado no tiene la posibilidad de alcanzar a tanta gente como lo logra cuando lo hacen con ustedes esa separación que nos marca entre la Iglesia y el Estado no representa bajo ninguna circunstancia una imposibilidad para trabajar juntos lo que quiere decir es que el Estado no va a imponer una religión y que la religión no le va a imponer un credo al Estado eso es todo pero que tenemos que trabajar juntos con los adictos tenemos que trabajar juntos con los adictos que tenemos que trabajar juntos con los matrimonios tenemos que trabajar juntos con los matrimonios que tenemos que reunificar la sociedad y para eso tenemos que trabajar juntos la sociedad civil el tercer sector y el gobierno tenemos que trabajar juntos tenemos que trabajar juntos porque como les decía los problemas son de país y si vivimos juntos nos toca a todos trabajar juntos para atenderlos y resolverlos el que ustedes hagan este foro parte de dos premisas que a mi juicio están bien fundamentadas número uno ustedes hacen este foro porque creen que el país puede llevar un mejor camino del que lleva hoy si entendieran que todo está perdido no habría razón para dialogar y segundo un escepticismo bien fundamentado porque demasiadas veces los políticos le han quedado mal demasiadas veces le han prometido y no le han cumplido demasiadas veces los políticos profesan pero no viven esas dos circunstancias la esperanza y el escepticismo son no solo reales sino que son una invitación a nosotros a comprender lo inmenso de la tarea que tenemos por delante atender esa esperanza del país y borrar ese escepticismo cumpliendo lo que prometemos el país necesita poder volver a creer cada uno de nosotros ha presentado sus planes les decía también nosotros un plan para crear empleo a corto plazo a mediano plazo a largo plazo un plan para atender y por fin darle una política pública energética a Puerto Rico que hoy no tiene política pública energética igual que hoy no tiene plan para crear empleo igual que hoy no tiene plan para combatir el crimen y están todos disponibles cada uno de nosotros tiene un site de internet de unión alejandro garcía padilla punto com Juan estoy seguro que tiene el de el doctor Enrique Vázquez Quintana tiene el de y ahí están para la discusión pero esta mañana yo quiero que replanteemos por dentro que la necesidad de esos planes es tan alta como la necesidad de la voluntad de la gente para implantarlo a la hora de atender el plan de crimen por ejemplo nosotros proponemos la operación TREGUA esa operación necesita de ustedes y lo dice así en el plan ¿a qué se refiere la operación TREGUA? es un modelo que ha sido implantado con éxito en comunidades de una incidencia criminal muy alta Chicago y Boston lo han implantado allá se llama CISFIRE claro allá tienen un problema distinto que es un problema de gangas ¿qué nosotros proponemos? nosotros proponemos que tenemos que impactar que tenemos que reinvadir que retomar las comunidades donde más problemas sociales estamos viviendo que no se reducen solo a crimen en términos de violencia física asesinatos o violencia doméstica pero también divorcios también embarazos en adolescente también enfermedades de transmisión sexual distintos tipos de males que tenemos que combatir y que acarrean otros males de exerción escolar por ejemplo ¿y cómo vamos a ocupar esa comunidad? ya no más con ejércitos los ejércitos los vamos a utilizar la guardia nacional yo la voy a utilizar para impedir que entren drogas a Puerto Rico para que hagan aquello para lo cual fueron entrenados proteger a Puerto Rico de enemigos exteriores no de enemigos internos para eso va a ser un salario pero las comunidades que son nuestras tenemos que retomarlas ¿cómo? con líderes religiosos de toda la denominación yo quiero que el cura de misa pero quiero también que el pastor lleve el culto y el ministerio y la prédica y que haya círculos de oración de jóvenes de distintas denominaciones y que a la vez haya balocetos en la cancha y pelota en el parque y soccer y voleibol y arte en el centro comunal y clases de canto o de locución o arte plástica ¿por qué? decía Emilio Heike que no hay chicos malos que hay chicos con tiempo para cosas malas pues tenemos que ocupar ese tiempo con cosas buenas y aquellos que sienten el llamado de ir al culto o de ir a la misa o de ir al círculo de oración que tengan la oportunidad y lo tengan accesible en su comunidad igual aquel que siente que tiene talento para jugar baloncesto tenga una oferta igual aquel que en cada deporte o en el arte de manera que todos tengan algo positivo que hacer y sacamos a los jóvenes del ocio que como saben es la fuente de todos los males y tenemos que re-incentivar el programa de educación pública re-hacerlo 40% de nuestros jóvenes se están yendo de Puerto Rico nuestros jóvenes con título universitario de cada 40.000 niños que entran a la escuela pública solo 28.000 llegan a cuarto año solo 15.000 continúan estudiando solo 7.000 entran a un recinto de la IUPI entonces vemos en cada uno de ellos el fracaso nuestro no el de ellos entonces vemos en cada joven que se nos pierde en el crimen el fracaso de todos y una vez vemos que es nuestro fracaso el de todos como sociedad entendemos de nuevo y llegamos al punto de origen de esta conversación que es la necesidad de que todos trabajemos juntos los líderes comunitarios los líderes deportivos los líderes políticos y los líderes de las comunidades que representan las distintas denominaciones cristianas y no cristianas en nuestro haber social problemas son complejos y necesitan soluciones que atiendan esa complejidad una casa decía un pensador americano una casa dividida en contra de sí misma no se puede sostener y dicen que si ¿cómo es que si la casa no la construye el señor en vano trabajando nuestra casa está dividida nuestra casa está dividida por el PNP de un lado populares del otro independentistas del otro en fin todos tratando como decía Juan navegar en la misma dirección pero todos tratando de entorpecer el camino del otro pues es hora de que eso cambie es hora de que esa amistad que nos profesamos todos ustedes con nosotros nosotros con ustedes camine también en la misma dirección y nos unamos para atender juntos con ideas nuevas el crimen el desempleo la pobreza y que logramos una sociedad más justa donde las bondades no se predican donde las bondades se alcanzan muchas gracias agradecemos la exposición del licenciado Calcilla Padilla bien ha llegado una sesión que ha sido diseñada por la junte de directores del concilio fundamentada en tres preguntas básicas pero realmente cuando nosotros tenemos candidatos a puestos electivos pues es evidente y lo ha mencionado el propio García Padilla y yo voy a utilizar eso como estribo dice que los políticos han fallado pues eso nos ha llevado a un nivel de certicismo tan profundo ¿verdad? que realmente ya uno como que puede anticipar la contestación que un político le va a dar a uno con relación a algún tema en particular así que lo que sí, sí porque eso es así eso ustedes y yo lo sabemos entonces estuvimos analizando si se abría el foro a preguntas si el foro sencillamente entonces se diseñaba a base de una estructuración de unas preguntas claves cuáles iban a ser esas preguntas claves pero todos coincidimos en algo si le preguntamos a cualquiera de ellos ¿usted va a bajar el crimen? claro que sí el desempleo eso es hecho más rápido eso es fácil y no quiero sonar que estoy trivializando con los problemas que realmente aquejan al país pero ciertamente nosotros estamos aquí en un ambiente no albidonado sino confeccionado con gracia de Dios y cuando los ambientes se aderezan con gracia de Dios nos encomendamos en las manos de nuestro Dios para buscar los senderos de la iluminación y eso es lo que queremos así que desde esa perspectiva de todo corazón les digo que lamento mucho que nuestra mesa no esté completa a todo con esto y con ese compromiso que tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas con el país pues quisimos diseñar unas preguntas que no se puedan gestar a base de sí o no sino unas preguntas que reflejen profundamente el marco conceptual de nuestros aspirantes a la gobernación sobre unos asuntos específicos porque a mí me parece que si usted logra detectar hasta cierto punto cuál es el marco conceptual de una persona para algo en específico pues evidentemente usted puede anticipar cuál va a ser su acción no es así así que desde esa perspectiva la primera pregunta que nosotros hemos diseñado es una pregunta común para cualquier cristiano para cualquier puertorriqueño también esta pregunta debe ser muy común y es por eso que quisiéramos que en dos minutos porque tampoco es una exposición que tenga que ser tan rebuscada si la tiene que rebuscar tiene problemas y máximo cuando esta pregunta se les envió con antelación así que la primera pregunta es cuál es su entendimiento de lo que es la justicia social para mí justicia social es que el ser humano su empresa parte del nivel de solidaridad más amplio y en donde la persona no es un objeto del gobierno sino es el centro de su razón de ser y por lo tanto toda medida dirigida a que socialmente se crea un balance en donde particularmente los más marginados tengan mayores oportunidades de las que le crean socialmente las condiciones del país eso es la verdadera justicia social lo demás es de boquillado vamos a seguir en ese mismo orden una sociedad justa es una sociedad donde el que se esfuerza tiene acceso a las riquezas que se crean una sociedad justa es donde la calle le pertenece a la gente seria y no a los criminales una sociedad justa es donde el que busca trabajo lo encuentra una sociedad justa es donde y cito fundador de mi partido se valora al ser humano por lo que quiere ser y no por lo que se propone adquirir una sociedad justa es donde no se quita el trabajo a la gente una sociedad justa es donde el gobierno responde a los intereses de la gente y no a los intereses de los allegados del poder una sociedad justa es aquella donde el centro de atención de la sociedad es el desarrollo de su gente hace poco una persona me dijo una persona que no es de mi partido no es del mus ni del pico para que no haya un ex secretario de gabinete me dijo que su hija no quiere regresar a Puerto Rico que está estudiando en Estados Unidos porque aquí hay mucho crimen y mucho desempleo una sociedad justa es la que invita a sus futuras generaciones a quedarse y a labrar un país mejor que el que recibieron para el que viene después no una sociedad que invita a los que están a irse porque no encuentran futuro en su tierra nosotros no tenemos una sociedad justa nosotros queremos una sociedad justa doctor Vázquez bien yo creo que sentido de justicia social es la única cualidad que tiene que tener un gobernante sea presidente o gobernador de un país sentido de justicia social y eso implica que cuando haya que tomar decisiones políticas el gobernante tiene que tomar aquella decisión que favorece al mayor número de los gobernados no de los gobernantes como ha ocurrido muchas veces sino a los gobernados y que perjudique obviamente al menor número de personas y nosotros tenemos programas de gobierno pero a lo largo de cuatro años van a subir unos problemas distintos diferentes que nadie pensó que podían ocurrir y el gobernante le va a plantear las alternativas para resolver ese problema y él tiene que tomar la mejor decisión y esa es la única cualidad porque el gobernante de ningún país lo va a saber todo no lo va a saber todo conoce un microcosmos un fragmento de lo que es gobernar un país y entonces igualmente justicia social implica que la sociedad va a participar que toda la gente va a tener igualdad de oportunidades de desarrollarse de tener una educación de tener salud adecuada de tener un techo una casa y convivir todos justamente en un país donde la violencia se reduzca marcadamente yo creo que ahora mismo el problema más grande de Puerto Rico es la seguridad pública y todo el mundo está escandalizado y asustado nadie puede quitarse la calle por eso la sociedad en pleno también tiene que ayudarnos a resolverlo yo así que yo veo la cuestión de justicia social en un país como el nuestro y básicamente cualquier país y gobernante tiene que tener ese sentido yo quiero discrepar un poquito lo que dijo Alejandro de que los políticos le fallan al pueblo yo quiero decirle que yo no soy político yo soy un profesional que he tenido más o menos éxito en mi profesión y que estoy haciendo una incursión ahora en la política y lo estoy haciendo porque yo creo que puedo aportar algo si creyera que no me quedaba en mi casa y sería hasta más feliz porque no estoy trabajando como un loco y no puedo con mi vida pero pero lo he hecho porque creo que puedo aportar algo a cambiar el rumbo pues trabajo que lleva el país ahora mismo así que por eso no soy político pues mire como él no es un político es importante que nosotros también entendamos que hay notas hay pinceladas de esperanza que alcanzan niveles concretos en nuestra realidad y en nuestros medios se encuentra ¿dónde está Juan Rosario? Juan ponte en pie ese joven que ustedes ven ahí es un electo no político electo por el pueblo y no político y destacamos su presencia porque el concilio de iglesias y particularmente nuestra pasada asamblea en Buenavista tuvimos la oportunidad de hacer un esfuerzo para que las votaciones a la autoridad de energía eléctrica estuviesen enfocadas en la dirección correcta y hemos logrado una representación en la junta de directores para en la persona de dos destacados profesionales en este país que de alguna forma pueden reflejar la intención el deseo y como es posible lograr representación en los lugares donde se espera o aspiramos mejor a que la voz del pueblo pueda ser escuchada miren resuma de todo lo que ellos han planteado y yo ahora si le voy a hacer una breve pregunta que me deberán contestar en si y en no bien sencilla ustedes creen ustedes creen que de ser favorecidos por el favor del pueblo yo quisiera hasta que cambiásemos el lenguaje eso de ganar o perder una elección si nosotros empezamos a modificar el lenguaje en términos de que fuimos favorecidos por el pueblo pues yo no me veo ganando contra otro puertorriqueño o sea lo que veo es una responsabilidad que me han encomendado y desde esa perspectiva pues me parece a mi que toda mi encomienda va a ser distinta porque comenzando por la semántica y el lenguaje la acción se transforma ahora ustedes creen que de ser favorecidos por el país cualquiera de ustedes la facción política que ustedes representan puede resolver y enfrentar los problemas del pueblo de puerto rico sin la contribución de los demás sectores si o no 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 era anticipable la contribución entonces a tono con esa realidad que yo sé que aunque era anticipable es el resultado de una contestación responsable o sea aquí ninguna facción de este país ni religiosa ni política ni social ni gremial ni de la naturaleza que sea puede abrogarse el poder absoluto para transformar a Puerto Rico en proporción con los desafíos y retos que tenemos por delante si eso es así quisiéramos escuchar cuál es su compromiso para desarrollar un gobierno inclusivo participativo y no discriminatorio en la gestión de gobierno y no discriminatorio ni por razones religiosas ni por razones políticas porque lo que queremos ver es su compromiso su palabra su palabra comprometida en el día de hoy y tal como ustedes han dicho no pueden mentir ante los pastores y pastoras que están aquí mucho menos ante Dios y la prensa los está legitimando para récord quisiéramos ver su compromiso su compromiso para ese tipo de gobierno que todos aspiramos un gobierno inclusivo participativo y no discriminatorio doctor Vázquez Quintero bien yo creo que de esto que se trata el MUS el MUS es un grupo multideológico nosotros abogamos por la soberanía de Puerto Rico para tener unos poderes y poder desarrollarnos y sentarnos a nivel mundial global nosotros nacimos de la frustración de los problemas que acajea este país hace muchos años que nos han resuelto por los dos partidos tradicionales que han gobernado los últimos años nosotros abogamos por la participación ciudadana a todos los niveles y de hecho las asambleas de nosotros son bien democráticas con participación de todas las personas y no se sorprendería los conocimientos que tiene la gente común no son doctorados ni filósofos ni nada pero ellos plantean los problemas cómo resolverlos y cómo seguir mejorando las condiciones que tenemos en Puerto Rico en todos los aspectos es extraordinario como el país se ha degenerado por los últimos años 10-15 años todos los sistemas se han deteriorado el reconstruir el país necesita la ayuda de todo el mundo como usted lo ha dicho nadie lo puede hacer solo la tarea es monumental donde quiera que usted busca o trata averiguar un departamento una agencia cualquier sistema la educación médica la educación a todos los niveles todo se ha ido deteriorando en los últimos años yo no consigo cómo se ha ocurrido y que no hemos planificado para el futuro nosotros como sociedad participación de todo el mundo para evitar esos problemas como mencioné el aspecto médico que yo conozco bien todo se ha deteriorado la educación médica los profesionales se van de Puerto Rico después que los educamos aquí con un costo inmenso un país supuestamente pobre se nos va a Estados Unidos ahora estamos perdiendo los mejores profesionales ingenieros abogados médicos de todas las profesiones antes exportábamos recogedores de tomate para Michigan en los años 50 ahora son los super profesionales que se nos van del país y se sigue deteriorando el servicio a la población de aquí pero yo creo que el MUS promueve la participación de todos los ciudadanos para resolver el problema por eso terminé mi mensaje diciendo que el MUS no es un partido otro partido adicional sino que es un movimiento para que el pueblo realmente gobierne participando a todos los niveles en la educación en los presupuestos por eso le dije que en salud va a haber una junta nacional con representación de todos los proveedores del sistema de salud y esto es un problema de todo Puerto Rico toda la sociedad nadie lo puede resolver solo a mí un amigo mío que parece que no me quiere mucho me dijo mira Quique este país tiene tantos problemas que si tú ganas pide un recuento ¿vieron? ¿vieron? bien recibimos el compromiso en este momento con relación con relación al planteamiento hecho del licenciado García gracias pastor mire si nosotros cualquiera de nosotros que reciba el favor del pueblo en mi caso si yo recibo el gobierno y no logro combatir el crimen o crear empleo o mejorar la educación y la salud y bajar el costo de vida en Puerto Rico en junio de los 14 de junio 14 de junio del 2016 yo estaría en la misma situación de indefensión que hoy está el gobernador por lo tanto yo tengo que hacer todo lo que yo tengo que hacer todo lo que en mis manos esté para combatir el crimen para crear empleo para reducir los costos de vida para mejorar la educación y la salud de este país o sea que si uno lo viera desde la perspectiva electorera uno tiene que echar mano de toda la ayuda disponible en la sociedad yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de justicia yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de que hay que hacerlo porque está bien hacerlo y esa labor que ustedes hacen esa labor que hace el tercer sector en sus distintas circunstancias las que son entidades debidamente inscritas porque son entidades sin fines de lucro como lo es el G8 o la península de Cantera o cualquier otra o aquellas que están también inscritas pero están porque quieren llevar la palabra de Dios a todas partes realizan realizan una labor que contribuye con la sociedad para reducir el crimen que hace una sociedad más preparada para crear empleo que hace una sociedad más justa en su diversidad de oferta educativa y que propone soluciones a los problemas que vive la sociedad aquel que vive el problema piensa en él mucho más que aquel que no lo vive por lo tanto esas personas con las que ustedes tienen contacto o ustedes mismos viviendo los problemas comunitarios tienen acceso a una fuente de conocimiento que es la de aquel que está constantemente pensando en cómo solucionar y atender el problema por eso el político tradicional el político tradicional vería el echar mano del tercer sector y lo tendría que ver con optimismo y positivamente porque está pensando en un resultado electoral aquellos que lo vemos de manera distinta yo estoy seguro que don Enrique Juan y yo lo vemos así lo vemos porque está bien cada uno de nosotros tiene hijos miren las calles que no son seguras para mis hijos no son seguras para los hijos de don Enrique ni son seguras para los hijos de Juan tendremos filosofías políticas distintas pero son las mismas caras la oferta de trabajo en nuestro país que no es buena para mis hijos no es buena para los hijos de Don Enrique ni para los hijos de Juan al fin y al cabo el país que no es seguro y que no invita a vivir a mis hijos tampoco lo hace con los hijos de un independentista o de un soberanista o de un estadolibrista o de un estadista si no es del mismo país tenemos que contar con nuestra gente y eso incluye las que están dentro de nuestros partidos pero también incluye las que están fuera en otros partidos o en comunidades organizadas por su fe o por sus necesidades regionales de compromiso absoluto si bueno con respecto a la democratización y la participación ciudadana los asuntos gubernamentales mi programa de gobierno lo contiene y lo reitero hoy como lo manifesté en la cumbre social en la que participé yo creo que debe haber la más amplia participación ciudadana en representación de corporaciones públicas que sea un elemento fiscalizador a la gestión pública que realiza el gobierno a través de esas corporaciones en ese aspecto como dije en aquel momento y lo repito hoy porque se encuentra entre nosotros el triunfo el logro tanto de Juan Rosario como de Agustín Grisari es un triunfo y un precedente extraordinario para la democratización de los procesos gubernamentales en Puerto Rico lucharon contra todo obstáculo y lograron algo que no había captado antes la imaginación del país que era convertir ese asunto en un asunto de debate nacional en donde el pueblo puertorriqueño fue creando conciencia de la importancia de tener personas representadas en esas juntas de gobierno que permitan sí tener voz y voto aquellos que tradicionalmente no son representados y no tienen voz y voto en segundo lugar creo en la democratización de los procesos de aprobación de presupuestos a nivel municipal hemos planteado sobre ese aspecto no solo la consulta directa a la ciudadanía y a una mayor amplitud a la participación ciudadana en las vistas públicas que en ocasiones en altas horas de la noche en convocatorias que publican en los periódicos regionales después de las esquelas bueno pues eso para no garantizar que haya participación ciudadana yo creo que no hay mejor desinfectante que la luz del sol y que debe promoverse esa participación ciudadana garantizando a la vez si la publican justo antes de cuando publican las noticias del PIM después 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 este bueno les decía y una composición más democrática a nivel de las legislaturas municipales que aprueban los presupuestos porque no hay una composición que garantice una representación proporcional de acuerdo a los votos que obtienen los partidos por poner un ejemplo en cuanto a una legislatura municipal donde el PNP y el Partido Popular están casi 50-50 si gana un partido ya eso le garantiza la inmensa mayoría de los votos en la asamblea municipal y el partido que casi tiene una misma fuerza electoral apenas tiene una representación por no hablar que el partido independentista que si obtiene votos en cada municipio y postula candidatos a todos los puestos electivos incluso legisladores municipales lo que nos aplica es una ley de minoría que tenemos representación de uno automáticamente el que llega a tercero tiene derecho a uno no importa cuantos votos haya sacado o sea que eso no creo que sea una composición democrática a nivel de las asambleas municipales y por último como planteé al inicio el fortalecimiento de lo que se ha llamado tercer sector como se ha planteado para una autonomía frente a la gestión gubernamental yo creo que gran parte del rol que juega ese sector no solo es extender el brazo solidario de las obligaciones gubernamentales con aquellos más necesitados en distintos asuntos pero además que la efectividad de su trabajo es precisamente ser un contrapeso de la labor del gobierno y en ese aspecto también tienen un rol fiscalizador y su participación activa en la toma de decisiones es fundamental para un elemento de democratización en los procesos y participación ciudadana muchas gracias bien en virtud de que queremos mantenernos dentro del espacio de tiempo diseñado para la actividad y que queremos ir ya recapitulando esta experiencia quisiéramos darle una oportunidad final había otra pregunta pero sobre el aspecto de la separación de iglesia y Estado y nos parece que los tres candidatos en su alocución la cubrieron sin embargo quisiera puntualizar un detalle sobre eso todas las iglesias son entidades sin fines de lucro sin fines de lucro pero no todas las entidades sin fines de lucro son iglesias o sea que a la hora de trabajar con ese aspecto me parece que las alocuciones de ustedes fueron bastante gráficas y claras pero debo puntualizar que el licenciado Dalmau precisó algunos aspectos que le preocupan a la sociedad puertorriqueña y que le preocupa a este sector de la iglesia cristiana en Puerto Rico y quisiera ser portavoz de parte de un debate que se ha desatado al interior de nuestras comunidades de fe y es que la iglesia siempre será una aliada del pueblo puertorriqueño no de ningún partido político contribuiremos en la medida en que se nos requiera siempre con el entendimiento y lo digo sin ninguna soberbia es mucho más lo que la iglesia del señor con su mensaje y su acción puede hacer por el gobierno de Puerto Rico que lo que gobierno alguno puede hacer por la iglesia así que con esa nota entonces quisiéramos darle una oportunidad final a todos y cada uno de ustedes y vamos a aprovechar el orden de llegada no se lo dijimos a ninguno de ellos pero fue el acuerdo en este momento entre el secretario ejecutivo y este servidor y quisiéramos que ellos tengan una palabrita final de cierre les saludo y una vez cada uno de ellos finalice la congregación aquí presente va a estar en pie y vamos a elevar una oración al señor encomendándoles a la presencia de nuestro Dios para que Dios les guíe les ilumine en toda la gestión y que de una forma bien especial en el momento posterior a las elecciones donde queden ubicados en su corazón siempre esté la llama ardiente del servicio para transformar y cambiar a este país doctor Vázquez Quintana bueno pues yo ya que nos vamos a marchar yo quiero agradecerle al concilio de iglesia de Puerto Rico la invitación que me incursaran para estar aquí con ustedes en este día para mí ha sido una actividad extraordinaria donde he compartido con algunas personas que conocía ya de antemano algunos fueron mis pacientes este y pues yo sigo en el proceso de aprendizaje este y la participación como ustedes grupos religiosos a quienes yo respeto y admiro mucho pues me ha dado la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente o políticamente como quieren llamarlo ahora para hacer lo mejor que yo pueda en cualquier posición que resulte después de este proceso electoral así que yo creo que seguiremos compartiendo y dialogando con todos los grupos religiosos que así lo entiendan que podemos hacer una aportación al diálogo y aprender de ustedes como de otros grupos comunitarios que identifican los problemas viene con una solución lo que no se puede permitir que ningún partido político le dé algunos beneficios a grupos y fines de lucro sea religioso o no con la con la intención de manipularlos y pedirle algo a cambio o que lo endocen o que hagan un tipo de aportación o condición que sea impropia porque como dicen la mujer del César debajo de ser publicasta tiene que aparentarlo y que no haya ningún vestigio de que alguna actividad del político de turno conlleve que está tratando de influenciar o de comprar un beneficio ulterior así que ustedes saben que eso puede ocurrir y entiendo que no va a permitir de nadie gracias doctor licenciado Juan Dalmán en primer lugar quiero agradecer el concilio por la invitación y esta oportunidad de un intercambio franco ameno y muy fructífero en cuanto a lo que es la visión de cada uno de nosotros en un ambiente de mucha camaradería y mucha solidaridad yo lo que quiero decir es porque sé que se ha planteado un poco durante esta conversación o este intercambio yo me siento muy orgulloso de ser un político porque y tengo que hacer esta salvedad porque yo cuando incurro en la política cuando incursiono en la política lo hago desde una visión margiana en donde la política es el arte de hacer feliz al prójimo y por lo tanto no podemos dejar que aquellos que han utilizado el instrumento de la política para beneficiarse a sí mismos desprestigien lo que es un principio superior de defensa ética social y de solidaridad así que yo no voy a permitir que me roben esa palabra también los que le han robado ya bastante a este país y en segundo lugar mi mensaje a ustedes como les planteé mi alocución inicial estimular esa fe que es la que permite continuar lanzando las redes y que tengamos en conciencia el que el voto que se piste es un voto individual es un voto que surge del alma de la inteligencia y de la responsabilidad de todo ser humano de pensar por sí mismo y en ocasiones como mencionó el reverendo en ocasiones hay quien celebra que ganó las elecciones la pregunta es ¿qué ganó? y yo creo que en ese aspecto cuando uno emite un voto de conciencia de fe que respaldan los principios en los que uno cree y el historial de personas que uno ha visto desempeñarse como se ha desempeñado emite ese voto y aunque ese sea el único voto que se obtenga ese elector puede salir de esa caseta electoral y decir que ganó y yo creo que ese esfuerzo de conciencia es fundamental pienso en lo que es el rol que nos ha tocado a nosotros y el rol que les toca a ustedes en los versos habré como me aconseja un corazón mal nacido de dejar en el olvido aquel que nunca me deja versos nos hablan Dios hacia donde van los difuntos versos o nos condenan juntos o nos salvamos los dos y aquí estamos luchando para la salvación de todos muchas gracias calmao como nosotros los pastores siempre estamos en la tendencia y la tentación de evaluar como los políticos buenos buenos como tú utilizan el texto bíblico podemos legitimar que la exégesis bíblica fue muy adecuada ¿verdad que sí? así que bien es hay exégesis bíblica recibimos a licenciado Calcilla Padre muchas gracias pastor bueno luego de unirme al agradecimiento que ambos compañeros han hecho yo quiero redundar sobre un asunto muy importante aquí entre el que no quiere ser político y el que no quiere dejar de ser el más solo y el más acompañado yo creo que hay un punto válido en el planteamiento de todo ¿verdad? yo sé la vergüenza que provoca tantos años de algunos políticos que han deshonrado la faena pública y también conozco ese reclamo de retomar esa faena para el servicio de la gente de este país nosotros en la medida en que nos mantengamos solidarios no importa desde que faena religiosa o política o cívica solidarios con el que necesita nos mantenemos luchando en la misma causa en la medida en que alguien se mantenga indiferente a las necesidades de la gente de este país a las desigualdades que sufren demasiado por no estar allegados a la fuente del poder el que se mantenga indiferente a eso se hace cómplice de la injusticia no se aceptan tibieza a la hora de luchar por lo que es justo y utilizaremos plataformas distintas y el PNP y el MUS y el PIP y el Partido Popular utilizarán plataformas de lanzamiento distintas para sus ideas y para lograr la mayor cantidad de votos el día de la elección pero lo que todos estamos llamados es a mantenernos solidarios con la misma causa es la causa de que el puertorriqueño y la puertorriqueña tenga acceso al futuro que merece al trabajo a la vida segura a la vida en paz a que la casa y la calle sean seguras a que la escuela no solo cree aspirantes a profesionales sino que cree en universitarios profesionales ambas cosas que no haya más desertores que no demos atrás ninguno de nuestros jóvenes así como tampoco de nuestros viejos hoy mientras ustedes y yo hemos estado hablando aquí hay niños desertores en la calle que no están matriculados para el próximo semestre mientras ustedes y nosotros hemos estado conversando hay mujeres que están pariendo en sus casas porque no se atreven a ir a un hospital para no ser deportadas hay personas que no se atreven a salir a la calle por miedo a ser víctimas del crimen hay compatriotas de todos nosotros que están pensando abandonar su tierra porque no encuentran trabajo y eso no solo debe indignarnos sino que debe motivarnos a reunirnos por una causa superior a la que cada uno de nosotros puede ideológicamente perseguir que es la causa de la gente de la gente de todos los partidos sin duda mucho nos une algo nos separará pues enfoquémonos en lo mucho y seguemos lo poco yo sé a lo que se refiere Juan y lo valoro cuando él habla de esa única persona que vota y salga victoriosa de la urna de la caseta de votación yo quiero que los míos sean muchos los que hagan eso muchos muchos pero es para lograr una causa común es para que cada puertorriqueño no importa cual sea su ideología de estatus sienta que tiene futuro para él que tiene amparo para sus viejos y que ve con esperanza a sus hijos quedándose en su país y eso nos incluye y nos llama a todos gracias por permitirnos estar aquí agradecemos profundamente la respuesta y su presencia a la invitación del concilio de iglesias del doctor Vázquez Quintana el licenciado Alejandro García Padilla y el licenciado Juan del Maho les decimos que el concilio de iglesias siempre estará ahí ubicado en el lugar en que Puerto Rico lo necesita y quisiéramos en este momento finalizar este encuentro con una palabra de oración con una palabra de oración que sabemos que es la aspiración de la iglesia del Señor que nuestro Dios ilumine a todo nuestro liderato y quisiera en este momento invitar al obispo Moreno de nuestra iglesia hermana metodista para que se vaya acercando por aquí para que él eleve esta oración delante del Señor y presente en primer lugar a nuestro gobernador Luis Guillermo Fortuño al doctor Vázquez Quintana al licenciado García Padilla y al licenciado Juan Dalmán la congregación está en pie y quisiera que los demás oficiales de la iglesia que están aquí presentes acompañen corten para este momento de oración a los candidatos aquí presentes y que la iglesia del Señor está representada porque esta actividad fue por invitación las personas que han estado aquí son pastores pastoras y líderes de nuestras diversas denominaciones representativos de todos de ellas que tienen la posibilidad de reinterpretar lo que aquí ha ocurrido al interior de nuestras congregaciones de igual modo agradecemos profundamente la presencia de la prensa en nuestros medios y queremos indicarles a los aquí presentes que una vez finalice el momento de la oración vamos a permitirle a la prensa que se acerque hacia los candidatos y puedan tener el intercambio que ellos entiendan correspondiente en este momento así que vamos a tener esta palabra de oración obispo muchas gracias compañero Dios aquí estamos solo tú sabes cuánto te necesitamos Dios cuánto te necesita nuestro pueblo y todos y todas las que aquí vivimos venimos venimos delante de ti en adoración Señor dándote gracias por este diálogo dándote gracias por la vida por la iglesia por el pueblo por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que andareguean de distintas maneras por este nuestro país nuestra patria puertorriqueña y en esta hora Dios en actitud de gratitud presentamos delante de ti a cada uno de los candidatos a la gobernación de nuestro pueblo cuánta paz necesitamos en nuestro país justicia equidad solidaridad Señor cada uno de estos hombres incluyendo al que está ausente en esta mesa están delante de ti en esta hora tu iglesia los levanta delante de tu presencia con el deseo al diente de que tú te reveles a su vida de una manera especial habla sus corazones Dios habla sus mentes Señor revelatele en sueño en la calle donde quiera que estén guíales orientales Padre que cualquiera de estos hombres que salga favorecidos en esta elección sea la persona Señor que guíe este pueblo por caminos de bondad por caminos de amor por caminos de paz de armonía les presentamos delante de ti junto a sus familiares te rogamos que renueve sus fuerzas que le des el descanso que necesitan que le des salud que les des fuerza que los ayude Señor y que tu Padre ilumine este pueblo para que tomemos la decisión que tengamos que tomar y que al fin de cuentas salga quien salga favorecido podamos tener Señor un país lleno de tu amor de tu bondad de tu misericordia de la esperanza que necesitamos Dios bendice a este pueblo bendice a estos candidatos bendice el concilio bendice a cada hermano y hermana que vive en esta patria puertorriqueña y échanos tu bendición que sea la bendición tuya de Padre amoroso el amor y la gracia de tu Hijo Jesús la dirección el consuelo y el redarguir de tu Espíritu Santo con nuestro país con nuestros candidatos con todos los pueblos de la tierra y con todo lo que tú has creado en el universo entero aleluya aleluya amén gloria hacia el Señor Dios les bendiga reiteramos nuestra gratitud por su presencia en nuestros medios saludaos los unos a los otros